Y ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a Madrid. Nos vamos a Madrid. Unas uvitas ya lavadas. Uvas, ah, claro. Voy a aprovechar que vamos ahora en el centro tranquilamente. Ajá, ya tengo 10 euros. Inmediatamente, voy a venir de ahorradora. 10 euros. Nuestro destino es comer. Vamos a pasarnos este viaje comiendo. Comer gratis. ¿Qué esperamos? Que valga la pena. Es para hacer un poco de hambre, ¿sabes? Y también pone aperitivos XXL. Es que sale tirado de precio, ¿eh? Esto es muy ahorradora. Sobre si el dinero da la felicidad. ¿Qué opinas? ¡Ale, esto tan pequeño! ¡Que se llama móvil! ¡Somos esclavos! Lo que no me he fijado mucho, y ahí viene mi pregunta, es el tema fiscal. No tengo claro cómo interviene el tema fiscal. Vengo con recaos de la comunidad de ahorradoras, ¿eh? Porque me han lanzado unas preguntas. Es cómico, es guionista, es autor de varios libros. La gente, estaban todos votando para que vinieramos a entrevistarte. Yo dije, venga, un mínimo de tantos. Al nada, estaban todos reaccionando para que viniera. Y hoy, nos acoges en tu casa. A ver, os voy a decir la verdad. Yo vi el story, entonces llamé a todas mis amigas. Sí, claro. Y les dije, oye, tenéis que votar para que yo parezca una persona, ¿me entiendes? Bueno, pues ya estamos en la estación. Nos vamos para casa. Hoy nos vamos en un Wigo. Nosotros nos vamos a ayudar a tener ese dinero. Pero, ¿pones el café en unas tacitas del Barça? No me hables de fútbol, déjame de... Se la he puesto porque son las que tengo. Pero déjame de fútbol en los miembros del Barça. Está la cosa muy mala. Aquí hemos venido porque tú me dijiste que íbamos a hacer un brainstorming de estos, si creo que se llama así, una lluvia de ideas, para hablar de a ver dónde íbamos a grabar el video podcast. Sí, pero yo lo tengo claro, yo creo en tu despacho. ¿En mi despacho? Sí. Sí, hombre, en mi despacho. Yo creo que sí. Pero, ¿donde grabamos antes? Sí. ¿Con unas estanterías con más de 500 DVDs y más de 600 CDs? Que necesita de un cambio. Que he ido acumulando yo en mi vida. Claro, allí, pero haciendo cambios. Vas quitando todo lo que no vas a utilizar, lo que hace tiempo que no utilizas. Hacemos la limpieza, vas quitando... Yo ya limpio de cuando en cuando, es una en directa. Va a quedar, yo ya lo estoy visualizando, va a quedar muy bien. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Ponemos unos paneles en la pared, unas placas de estas que hay, que insonorizan, así para el sonido también irán mejor. Sí. Queda todo blanquito, muy mono. Sí. Y podemos poner una estantería de las de Miro y Tengo, que están muy bien de precio y son muy bien. Vale, iba a decir, ya son gastos, pero si no Miro y Tengo... No, no, que he mirado bien el precio. Vale. Podemos poner dos sillas. O sea, y me vas a hacer una reforma como esos programas de reformas. Cambio este sucato. Claro, pero es un reto, porque va a quedar muy bien gastando muy poco. Casas, casas mejor es que la suya. Es el mío, ¿no? ¿Tú confías? Yo sí, hombre, no voy a confiar. Yo voy a mirar el presupuesto y esto lo voy a... Vale, pero que sea baratito. Unos detallitos en la estantería y ya está, va a quedar muy bien. Va, anímate. ¿Sí? Venga, va. No, no, yo, adelante, va. Vamos allá, vamos allá, venga. Al final, Sergi se ha dejado convencer, así que he tenido muchísima suerte y nos hemos puesto manos a la obra esta mañana. Soy muy buena persona. Bueno, pero tú sabes que va a valer la pena. Así que nos hemos puesto a montar la silla. El faenón, ¿qué nos ha dado? Siguiendo ahí todas las instrucciones, a veces nos faltaba algún tornillo. Sí, es verdad. No, 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 pero el problema, me faltaba a mí el tornillo. Lo hemos encontrado, porque todas las instrucciones y los accesorios vienen perfectamente de Miro y Tengo. Bueno, ahí estamos poniendo las placas. Hemos hecho encajar estas placas, la verdad, se han quedado muy bien. Estábamos con la duda, si las poníamos lisas, con alguna formita, yo creo que hemos acertado. Y la estantería, la estantería me encanta. Ha sido un acierto. Yo estoy muy contenta, porque además es de muy buena calidad. Fíjate, ahí estamos, ahí estamos los dos. Vaya dos, vaya dos. Ya está montado. Y aquí podéis ver ya una parte del resultado de lo que hemos conseguido. Sí, pero no enseñamos mucho, porque tenemos mucha prisa. Si queréis ver más, en el próximo episodio. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a Madrid. Nos vamos a Madrid. Bueno, en la estación ya, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con muchas ganas de salir ya de viaje, porque nos vamos a Madrid. Yo tengo mucho sueño, la verdad. Nos hemos levantado muy pronto y hemos dormido muy poco. Pero no hay nada más excitante que un buen viaje. Todo va, vale la pena. ¿Qué es esto? Esto es una herramienta para poder capturar todo lo posible y poder enseñároslo a vosotras y a vosotros. Lo que se entiende como un palo selfie, va. Sí, pero dándole la vuelta. Así tiene más valor. Para ver si tiene el mando. Mira, nuestro tren. Circula, retarta la seura por la... Ah, retraso. Ah, retraso. Claro, como compro los baratos, pues no, no. No, no se suele atrasar. Ya está llegando. No nos podemos esperar. Tenemos ganas de subir ya. Yo quiero dormir. La agüita de casa. Vale. Para no tener que comprarla. Vale, vale, vale. ¿Bolsitas? Bolsita. ¿Vale? Unas uvitas ya lavadas. ¿Uvas? Ah, como... Claro, porque también refrescan, hidratan y todo. Espérate. No, no, si me espero. Espera, espera, que se blanca. Mi padre me trajo ayer de la finca unos hibos y he traído unos ricos hibos ya lavaditos para comerlos con la piel y todo. Muy bien. Así que vamos a llegar muy bien hidratados. Hidratados y alimentados. Y sin haber gastado, que es lo importante. Hombre. No duermes. Tienes que dormir. No puedo dormir, no puedo dormir. No puedo dormir porque estabas todo el rato. Habla, te habla, te habla. Estamos en el vagón del silencio. Estamos en el altavoz. La señora que nos avisa de las estaciones pega unos gritos, pega unos gritos que voy a tener que ponerme unos tapones. ¿Un auricular? Yo lo llevo, si quieres te lo dejo. No os lo creéis. Y te voy a poner un podcast. No se lo creéis. No se lo creéis. Ya verás. Ahora nos va a contar cuál es la próxima parada. En seguida ya veréis que... Ahí va, ahí va, ahí va. Atención, ¿eh? Atención. Próxima parada, Ortesa. Al pudiar y arreglarle el tren, el freguén hay mucha atención para no introducir el tren. No sé si nos oís. Es que es difícil herirse. Voy a aprovechar que vamos ahora en el tren tranquilamente para instalarme la app de IGRAL. Ya sabéis que si lo hacéis a través de ahorradoras tenéis 10 euros de bienvenida. Yo me lo voy a poner ahora mismo porque no ha parado más de recomendármela y tiene toda la razón del mundo. Así que por 10 euros, ya sabéis, como estamos en plan ahorro, va a valer la pena. Mira, mira, voy a poner los cheques y voy a poner mis datos. Activa la extensión IGRAL. No estoy seguro. Ya tienes los 10 euros. Ajá, ya tengo 10 euros. Exactamente, voy a venir de ahorradoras. 10 euros. Acabamos de llegar a Madrid. Madrid, mira, llevo un chiquito en la boca. Porque vamos con compañías de bajo coste. No hay queja, ¿eh? Buen precio, todo muy bien, todo muy bien. Mucha gente, ¿no? Mucha gente, mucha gente. Sí, como hemos venido por la compañía de bajo coste, no hace falta que pagamos por el metro. No se entra. Y podemos irnos al centro de Madrid sin pagar nada. Cualquier pequeño paso puede ser un gran ahorro. No sé qué he dicho. Si quiero preguntar, que es gratis. Comunicando. Dale, dale al botón. Tú dale al botón y pregunta. Porque queremos salir. Llamar a la entrada en frente del joven. Vamos a ver qué digo. Si oyes, no se oye, ¿no? No contestan. No contestan. En la hora del descanso, no sé. Vamos a ver. Bueno, bueno. Las otras veces sí que lo he aprovechado y sale por la cuenta. ¿Qué más? Bien. La jefe. Sí. Lo sabía, lo sabía. ¿Qué te ha explicado este señor? Lo sale muy a cuenta el billete, ¿no? Sí, porque mira, hemos hecho una recarga en estas tarjetas de transporte público para 10 viajes que podemos gastar hasta 2034. ¿2034? Y nos ha costado 6 euros 10, pero 10 viajes. Porque si lo compras por suelto, cada viaje es 1,80. ¿Así, gente? Un sollo. Pues ahora. Vale. Que lo que nos está costando es llegar al sitio que nos han recomendado. De verdad. Porque no hemos podido dejar las maletas y vamos con ellas cargados, pero... ¿Qué esperamos? Que valga la pena. Para hacer un poco de hambre, ¿sabes? Nos hemos venido a Dredes de aquí a Padrao porque muchas ahorradoras nos habéis dicho que tenemos que ir porque hay algo que sale muy bien de precio. Es una cita imprescindible y nos han dicho que ponen unas tapas tamaño XXL gratis con la cerveza. Ya nos había recomendado que viniéramos antes para hacer cola porque si no se montaron unas colas impresionantes. De hecho, es pronto y ya hay un montón de gente aquí en la calle esperando. Pero si no nos puso permiso a la señora que me está ayudando. Es que si nos acordaremos. Es lo mismo, es lo mismo pero grabo. Se llama el restaurante El Duero y también pone aperitivos XXL. Y luego hay otro por Magia Alequerica, pero eso pilla más lejos. Eso está ya cerca por Bilbao y Alonso Martínez. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Hacemos cuenta de hacer la ruta de todos estos sitios. Y es que no me acuerdo el nombre, sé cómo se llama. Y también hay aperitivos muy grandes. Vale. Nos hemos pedido de momento dos cañitas. Aquí están. A ver qué nos traen, a ver qué nos traen. Mira, vamos a brindar, vamos a brindar con gente. Vastras amigas. ¡Salud! ¡Salud, salud, salud, salud! Esto lo ponéis con cada caña. O sea, yo me pido una caña y ponéis esto, de tapa. No siempre, pero a veces... Ah, no siempre, pero esto es lo normal. Espérate que traigo la caña. Y la tapa. Espera que te la enseño, la tapa. Mira qué pedazo de... ¿Esto es una tapa? Por favor. Y la prueba del algodón. Porque que sea grande no es sinónimo de que sea bueno. De entrada, vamos a ver si además es bueno. ¡Está estupendo! Hola, ¿qué tal? Hemos cambiado de tapa, ¿verdad? Antes era el bocadillo, el grandísimo y ahora es... Y cada vez cambia, ¿no? Cada vez cambia. Muy bien. ¿Y por la tarde es diferente plato? Depende del día, es lo que haya de momento en cocina. Muchas gracias. Huele fenomenal. Gracias. Huele muy bien. ¿Esto con una tapa? ¿Esto con una tapa? O sea, esto es una tapa. Es que sale tirado de precio, ¿eh? Esto es muy ahorradora. Yo soy de un pueblo donde esto es un plato de arroz, perdóname, ¿eh? Madre mía. ¿Sí o no? Sale de precio, que es lo importante. Sale genial y huele de maravilla. Tengo sombra, tengo sombra. ¿Tú quieres estar en la sombra o en el sol? No, yo estoy muy bien, estoy muy bien. Tengo una temperatura muy buena. Mira, el teatro Gran Vía detrás tenemos. No, yo creo que esto es el teatro Gran Vía, ¿no? Yo creo que sí, además, como está en Gran Vía, tiene todas las papeletas. Igual no es el teatro Gran Vía, pero estamos en Gran Vía. Le preguntaremos a alguien. Y hemos comido maravillosamente, certificando, porque cuando uno se le queda la barriga llena es mucho más feliz, certificando que el dinero da la felicidad, ¿no? No lo sé, no lo sé. No lo sé. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Claro. ¿Tú qué opinas? Pues aquí hablamos siempre de ahorro en ahorradar, ya sabéis. Estamos un poco obsesionados con ahorrar para que uno tenga un colchón, una tranquilidad. ¿Por qué? Porque el dinero da cierta tranquilidad y, por tanto, felicidad, ¿no? Tranquilidad da. Felicidad, ¿qué te parece a ti? ¿Da la felicidad? ¿Tener dinero la da? Hombre, lo pone más fácil, ¿no? No sé. A mí me gustaría saber qué es lo que opinan nuestras seguidoras y seguidores sobre esto. Seguro que tú piensas que la felicidad te acaba proporcionando dinero. Es que, claro, sí, porque yo entiendo que una persona cuando es feliz se dedica a algo que le gusta, le acaba generando más ingresos, que también es importante, claro. Claro, claro. Pero hemos de partir de la base de que si tienes algo de dinerillo, no nos engañemos, lo tienes todo mucho más fácil, con lo cual seguramente tienes más probabilidades de ser feliz. A mí me gustaría saber qué es lo que opinan ellas, no sé qué haces, y qué es lo que opina la gente de la calle, ¿le preguntamos? Pregúntale a esta mujer que tienes algo. Venga, no sé si has estado escuchando la conversación que teníamos sobre si el dinero da la felicidad, ¿qué opinas? Bueno, no creo que dé la felicidad, pero creo que sí la complemento. A que lo pone más fácil, ¿tabía? Ayuda. Pero tú crees que cuando una persona es feliz, se dedica a lo que le gusta, puede generar más dinero también, ¿o qué? Claro, yo creo que sí, porque, no sé, empieza su día con alegría, lo hace sentir mejor, entonces yo creería que sí, a tu prueba. Entonces nos da la razón a los dos. Yo sigo pensando que si uno tiene el bolsillo rellenito, lo tiene más fácil para ser feliz. ¿Y estás de acuerdo con lo que ha dicho tu chica o opinas diferente? Vamos a ver, el punto de vista ahí. Sobre el tema del dinero, claro, yo creo que si bien no es lo principal, sí que te acomoda bastante la vida, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo con ella? ¿No vais a discutir por dinero? Por dinero creo que discutir no tanto, pero sí, no nos gustaría tampoco no tener nada, ¿no? Claro. Pero ¿qué opináis parecido? Quiero decir que tenéis el mismo punto de vista, fabuloso, eso ayuda mucho. Sí, yo creo que sí. Buenas, es una experiencia gratuita, si quiere pasar y divertirse ahí con el fresquito, ¿en qué consiste? Que yo he visto en las redes sociales que esto está teniendo mucho éxito. Sí, pues mira, es un espacio que tenemos en Iberia, totalmente gratuito, y tenemos un montón de actividades súper chulas, un simulador de vuelo, gafas de la virtual de Apple que son hiperinversivas, pueden ir a diferentes espacios, y arriba un set de los años 20, que es el primer avión de Iberia, y mola un montón porque se pueden disfazar de la época y se ponen que si los pelos, que si los taquetones, todo lo que quieran es hacer un vídeo ventas muy chulo. Y no hace falta reservar para eso, ¿no? Para lo de las otras experiencias, sí. No, no hace falta. Solo para la experiencia a bordo en la web espacioiberia.com. Muy bien. Todo lo demás es vuestra casa. Pues vamos a probarlo. Muchas gracias. Venga. A ver, a ver, a ver, ¿en quién me ha metido Mati esta vez? Tienen que elegir de tres opciones, tienen que elegir una, se la voy a ofrecer, una sería un poquet vegano, una hamburguesa con patatas, un arroz con guisantes y pollo empanado, tienen que elegir una. Poquet vegano. ¿Poquet? Vale, sí. Muy sano. Super sano, ¿a que sí? Es lo que iba a elegir yo. Claro. Poquet vegano, poquet vegano. Ese es el paisaje que vemos desde este avión de pega, porque no es un avión de verdad, pero es un avión muy chulo. Es como si estuvieras en un avión, ¿te lo crees? Además tenemos ahí la maleta, tenemos todo, el compañero de viaje que le hemos saludado. ¿Dónde vamos? ¿El destino dónde nos lleva? Ah, nuestro destino es comer. Vamos a pasarnos este viaje comiendo. Comer gratis. Comer gratis y comer sano. ¿Y tú crees que el dinero da la felicidad o la felicidad da el dinero? ¡Guau! Uy, un poquito tricla la pregunta. Y yo creo que un poco de las dos, para mí, personalmente. Un poco las dos. Pero si tienes dinero eres más feliz. Sí, totalmente. Lo veo como está de acuerdo conmigo. Pero si eres feliz, también generas más dinero, ¿no? Porque te puedes dedicar a algo que te gusta. ¿Qué crees? Bueno, también es otra cosa. Pero yo creo que teniendo el dinero... Yo creo que teniendo el dinero... No, no, déjate. No, que me ha parecido ver bandejas ya. Ah, bandejas, bandejas. Viene la comida. Viene la comida. De todas formas, acabamos de comer. Que nos hemos puesto las gotas con la tapa XXL. Yo no tengo hambre, pero es igual. Hay que comer. Hay que comer. A ver, ¿cuánto es gratis? Cuánto es gratis. Por cierto, Claqueta, una pregunta. ¿Usted cree que el dinero da la felicidad o es la felicidad lo que da dinero? Pues de momento lo que da la felicidad es que todos votásemos en blanco y todos los políticos a la puta calle, al paro. Una preguntita. ¿Creeis que el dinero da la felicidad o la felicidad da el dinero? Dinero, felicidad. Pues yo sigo pensando que el dinero es más fácil que te dé la felicidad que no al revés. Mira, perdona, perdona, disculpa, un segundo, un segundo. ¿Puedo hablar contigo? Solo un momento, solo un momento, solo una pregunta. ¿Tú crees que el dinero da la felicidad o crees que la felicidad te ayuda a conseguir más dinero? Y lo segundo. ¿Lo segundo? Sí. O sea, la felicidad es la base. Sí. Si no estás bien... Si tenemos un debate... Claro. En mi opinión. Tienes que estar bien. Claro. Y luego el dinero ya vendrá. Seguramente. Porque si tienes dinero y no estás bien... No. Y a disfrutarlo. Mira, está de acuerdo. ¿También es verdad o no? Sí, cálculo de sí. ¿Eso es una pareja maravillosa? ¿Estáis de acuerdo? Muy buena pregunta, ¿eh? Ah, qué verdad. No es mía, ¿eh? Se va a pensar un mapi. Pues creo que ambas pueden depender la una de la otra, pero creo que sí... O sea, creo que si naces con el dinero, por ejemplo, una familia que tiene dinero y no eres capaz de tener una mente como amueblada, te va a costar mucho ser feliz aunque lo tengas. Pero a la vez, si eres una familia que no ha tenido dinero y tienes que hacértelo tú, si no tienes una mentalidad como fuerte y también de ser grato por lo que tienes ahora y de ser feliz. O sea, no digo que estés como, wow, soy súper feliz, pero en plan que sepas dónde estás, que agradezcas lo que tienes en el momento. Y no ser conformista, pero decir, estoy aquí, voy a estar mejor en el futuro, pero entonces vamos a trabajar, pero estar feliz donde estás ahora. Pero estoy feliz si tengo un poco más de dinero también, sí, ¿no? O sea, obviamente, creo que cuanto más tengas, o sea, llega un punto en el que a lo mejor tienes tanto que ya da igual, te lo puedes permitir todo y no cambia mucho, pero obviamente cuanto más tengas, pues menos tienes que sufrir por, te ha pasado algo, se te ha pinchado una rueda, ok, aquí está el dinero para arreglarlo o lo que sea. Muchas gracias, te vamos a dar el título, ¿cómo te llamas? Lili. Te vamos a dar el título de la mejor respuesta de todo el episodio. Gracias, Lili. Saluda, saluda a la cama. Saludo yo también, saludo. Tenemos un debate porque estamos preguntándonos si el dinero da la felicidad o si la felicidad te ayuda a conseguir más dinero. Lógicamente el dinero no da felicidad, pero ayuda mucho a la felicidad. Lógicamente si estás en una buena situación, con felicidad yo creo que estás más predispuesto a conseguir más dinero también, es más fácil de atraer. Yo me encantaría más por la 2. La 2. Estoy perdiendo, estoy perdiendo, estoy perdido. Somos esclavos a esto tan pequeño que se llama móvil. Somos esclavos también a deleitarnos en lo que queremos hacer con nuestro cuerpo. Por ejemplo, por ejemplo, decimos, es que yo amo a mi novia mucho y yo quiero estar con ella, yo quiero tener sexo. Este hombre ha tomado clases de eclamación de voz, proyecta, proyecta. Yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana, porque quiero hacer lo que quiera con mi cuerpo. A mí me asusta, a mí me asusta. Hemos venido a hacer la compra y vamos a comprar todo barato, pero sobre todo sano. Y nos aseguramos de que es sano, porque aquí está Sergi mirando en una aplicación. Tengo una aplicación que me dice, escaneas el código QR, no, perdón, el código de barras, aquí por ejemplo, y te dice sobre 100 qué calidad tiene o qué recomendable, tan recomendable es el producto. ¿Por qué tiene solamente un 8? Porque tiene aditivos, tiene sal y bueno, luego tiene proteínas y otras cosas. Pero sobre 100 le da un 8, o sea que no vamos a comer pleadinas de estilo caliano. Esta mujer, que es el rayo que no cesa, siempre está buscando ofertas. ¿Qué has conseguido, Mati? Estoy súper contenta porque acabamos de conseguir un código descuento exclusivo para que viajéis de crucero y ahorréis dinero también en eso. Ah, yo me voy este verano, bueno, este verano no sé, pero que me voy de crucero fijo, vaya. Que ya sabéis que no paramos siempre de intentar conseguir los descuentos en todo lo posible. Así que hemos aprovechado aquí para reunirnos con varias empresas y continuar consiguiendo más. Las sorpresas que nos está dando Madrid. Bueno, pues estamos a un paso de marcharnos para entrevistar al Mago Moret. ¿Qué dices? ¿Eh? Que no, que eso es después. Hombre, pero estamos a un paso. A un paso, pero espérate porque tengo una pregunta que me... Amiga, que nos traen un café. Gracias. Gracias. A la orden. Ay, qué bien, qué bien. Tengo una pregunta que nos ha mandado... Muchas gracias. Que nos ha mandado un seguidor, que es Gaby. Porque recordad que podéis mandar vuestras preguntas a través de un vídeo de WhatsApp al número que tenéis abajo en la descripción del vídeo. Bueno, pues un seguidor nos ha preguntado por el tema... Solo una cosa, que sea horizontal el vídeo. Recordad, vídeo horizontal. Sí, nos la ha preguntado... Eso, nos la ha mandado Gaby y es una pregunta sobre el tema de inversión inmobiliaria que tenéis muchísimo interés. Así que vamos a aprovechar que estamos en Madrid a ver si los de Cibislen nos la pueden resolver. Seguro. O sea, espérate, vamos a eso y ya después vamos a Moret. Ah, sí, entonces no vemos la pregunta. Lo primero es la pregunta ahora mismo. Vale, vale. ¿Quién manda aquí? ¿Tú, no? Pues vale, va. Ya estamos aquí. Paseo de La Habana 27. Cibislen. ¿Qué tal, Mami? Uy, hola, Íñigo. ¿Cómo estás? Encantada. Igualmente. Vengo con recaos de la comunidad de ahorradoras, porque me han lanzado unas preguntas que tienen mucho interés en vuestro producto, pero también hay dudas. Así que si te parece te voy a poner el primer vídeo que nos han enviado, que nos lo ha mandado Gaby. Mira, es que me he comprometido, le he dicho, no te preocupes que yo voy y te busco una respuesta, que Íñigo me la dará. Buenos días, mi nombre es Gabriel Martínez, soy de Valencia y estamos aquí disfrutando de una bonita mañana soleada. Mi amiga Mapi me aconsejó Cibislen hace como tres o cuatro meses y desde entonces he entrado en varias operaciones. Mi idea es ir entrando poco a poco, de momento he sido entrando con cantidades pequeñas, pero poco a poco quiero incrementarlo y quiero darle la enhorabuena porque me gusta mucho el tema de que con pequeñas cantidades a partir de 250 euros, pues se pueda ir haciendo pequeñas inversiones. Lo que no me he fijado mucho y ahí viene mi pregunta es el tema fiscal. No tengo claro cómo interviene el tema fiscal. Entonces sí que me gustaría, si tener alguna información sobre cómo se tributa el tema, pues a nivel de cuándo se obtienen los beneficios o cómo funciona el tema. Pues nada, muchas gracias por la respuesta y enhorabuena por el gran proyecto. Hasta luego. Pues ahí tenemos una duda que se suele tener. Bueno, pues nada, bien. Encantado de que empiece a invertir con nosotros y que esté contento. A ver, fiscalmente la retención obligatoria te la hace el promotor. Es decir, cuando el promotor va a liquidar el préstamo, te retiene un 19%, que es lo que le exige la ley. Y luego, sabes que esto cotiza por beneficios del capital mobiliario. Entonces, aquí tienes una serie de tramos en base a la ganancia obtenida y eso ya se regulariza en renta. Entonces, por parte de los inversores, en el momento de la liquidación y que reciban el capital principal, más los beneficios, no tienen que hacer nada porque ya les ha retenido el mínimo el promotor. Y luego, en la declaración de la renta, automáticamente se regularizará. Sería un funcionamiento similar a un fondo, ¿verdad? Que ya te llega neto el importe de la inversión. Pues mira, espérate, porque te voy a traer más preguntitas. La de Gaby yo creo que ha quedado ya claramente resuelta. ¿Y por qué comienza la gente a invertir en CivisLent? ¿Por qué tiene interés en este tipo de producto? ¿Qué crees que les motiva? Bueno, pues yo creo que primero, lógicamente, por la rentabilidad que esto ofrece. O sea, al final son rentabilidades atractivas con un riesgo limitado. Segundo, porque al final es una inversión que si no existiese nuestro modelo de negocio no se podría hacer a nivel particular. Es decir, nosotros, un poco el objetivo es dar acceso a cualquier pequeño inversor a invertir desde 250 euros, que es nuestro ticket mínimo. A dar el paso al inmobiliario, ¿no? Justo, a poder invertir en proyectos inmobiliarios que tradicionalmente han estado reservados siempre a capital institucional, primero por la limitación en el tamaño del ticket. Entonces, aquí lo que conseguimos es que cualquiera desde 250 euros pueda invertir en un proyecto de desarrollo de 150 viviendas. O sea, donde sea, de toda España, ¿verdad? Justo, los proyectos son todos en España y luego yo creo que otra de las, digamos, de las facilidades que damos es el poder invertir desde cualquier dispositivo en cualquier punto del mundo prácticamente. O sea, esto es como hacer una compra en Amazon, que todo el mundo sabe hacerlo, entonces de manera muy intuitiva puedes empezar a invertir, digamos, a generar un poco de ahorro a tu dinero desde un móvil o desde cualquier ordenador, desde cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que eso lo hace muy atractivo. La diferencia con Amazon es comprar consumo, algo para consumir y esto para ahorrar y para generar más dinero. Justo. Facilita el proceso, pero la finalidad es distinta. Total. Ofrecer rentabilidades bastante altas, entre un 10, un 13% anual, ¿cómo puede...? Bueno, la rentabilidad es, básicamente, nosotros dentro del producto de inversión que ofrecemos es un producto de financiación al promotor inmobiliario, es decir, nosotros ayudamos vía deuda a que el promotor pueda desarrollar sus proyectos. Entonces, aquí hay un mercado de deuda alternativa en el que se mueve entre un intervalo de tipo de interés y nosotros lo que intentamos es siempre que la oportunidad en base al riesgo sea la rentabilidad sea atractiva para el inversor y ese es el coste que el promotor tiene que pagar. Con lo cual, también lo que intentamos es que el promotor esté cómodo con ese coste, con lo cual es un win-win para ambas partes. El inversor, por un lado, está muy contento porque la rentabilidad ofrecida es atractiva y el promotor, gracias a esa ayuda o ese capital, va a poder desarrollar su proyecto y puede, de alguna manera, hacer frente a ese gasto o a ese coste adicional de la deuda. Encantado de recibiros cuando queráis. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. A vosotros. Venga, hasta luego, que vaya bien. Chao. ¿Qué? ¿Os ha gustado? Pues más cosas como esta en el canal de Ahorradoras. Pues bueno, ahora sí. Después del reportaje de CivisLen, nos hemos venido a un sitio tranquilito para explicaros quién va a ser nuestro entrevistado del primer episodio. El entrevistado de hoy es José Luis Izquierdo, que es más conocido como Mago More. More es conferenciante, empresario, es cómico, es guionista, es autor de varios libros. ¿Cómo consigue este hombre tener más de cinco empresas, ser guionista con José Mota, ser monologuista, ser mago, ser ingeniero informático, ser conferenciante? Bueno, pues porque tiene la fórmula del éxito y por eso ha publicado un libro titulado Superpoderes del Éxito para gente normal, del que ha vendido más de 75.000 ejemplares. Ahí es nada. Hoy con nosotros, el Mago More, ¿no? Sí, qué suerte tenemos de que además nos abra las puertas de su casa para conocerle un poco más y que comparta sus trucos valiosísimos para aprovechar más el tiempo. More, ¿qué pasa contigo? Que hice un story en Ahorradoras y a los pocos minutos la gente estaban todos votando para que vinieramos a entrevistarte. Yo dije, venga, un mínimo de tantos. Al nada, estaban todos reaccionando para que viniera. Y hoy nos acoges en tu casa. A ver, os voy a decir la verdad. Yo vi el story, entonces llamé a todas mis amigas y les dije, oye, tenéis que votar para que yo parezca una persona, ¿me entiendes? Pero escúchame que estás en todas partes, que tienes un montón de éxito. Yo creo que la gente quiere saber cuál es ese truco, esas claves para el éxito. Pues depende un poco porque muchas veces me preguntan qué es el éxito y cada uno tenemos una definición de éxito distinta. ¿Y para ti cuál es? Claro, entonces para mí éxito no es todos estos youtubers que hay que salen con un Lamborghini con un edificio detrás, se han ido a Dubai a grabarlo. Para mí eso no es el éxito, para mí eso es buscar cosas materiales, dinero, solo dinero. Y yo creo que el éxito fundamentalmente es tener autorrealización, o sea, primero que te van bien las cosas y después tener autorrealización. Es decir, trabajar en algo que te gusta, pero que además ese trabajo en el que te gusta y que le pones pasión realmente sea un trabajo que te dé comer y te dé comer bien. Entonces hay muchas recetas para llegar a ese éxito. Yo digo que con la cantidad de gente que yo conozco, la mayoría no están deseando que venga el viernes. Yo creo que eso es una gran piedra de toque. Es decir, si tú de repente, cada uno de los que nos está viendo ahora mismo está pensando, jo, pues yo es verdad, yo deseo que venga el viernes, probablemente no te guste lo que trabajas. Si yo os pregunto a vosotros que os encanta lo que hacéis y que estáis todo el día ahí metidos, y yo os digo qué día de la semana es hoy, yo de verdad que me cuesta. Digo, ostras, qué día de la semana es hoy. Y tengo que pensar, ayer fue tal, entonces hoy es tal, porque yo no tengo fines de semana en el buen sentido de la palabra. ¿Sabes? Yo directamente me gusta mucho lo que hago, me levanto un sábado, me pongo a trabajar, me pongo a trabajar. Un domingo me pongo a trabajar, a lo mejor un domingo me pongo a permitir pegarme un paseo. Pero digamos que para mí el éxito es eso, dedicarte a lo que te gusta y hacerlo con mucha pasión. Y curiosamente... Hay que subirse a la pirámide de Maslow, ¿estás tú ahí arriba ya o qué? Sí, yo creo que sí que estoy en la pirámide de Maslow. Que para que la gente no lo sepa, la pirámide de Maslow lo hizo Abraham Maslow, un psicólogo, hizo un libro, en ese libro contaba su famosa pirámide. Y aquí hay mucha controversia porque la mayoría de la gente no entiende la pirámide y no entiende por qué le va bien o mal en la vida. Y yo siempre lo explico con la pirámide, porque la pirámide es abajo las necesidades cubiertas. Es decir, tengo luz, tengo agua, tengo para comer, tengo para pagar la hipoteca, etc. Luego empiezas con los amigos, las relaciones y al final llega la autorrealización. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si hablamos del éxito, mucha gente dice, ah, vale, el éxito es dedicarte a lo que te gusta, pero me voy a hacer youtuber. Y dices tú, espera, 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 es que a lo mejor no puedes pagar las facturas. Entonces, primero lentejas y después ya empezamos a la autorrealización, que es lo último en la pirámide. Porque lo que tiene la pirámide es que si tú no la rienes de abajo arriba, la pirámide se cae. Y al final la autorrealización para mí es muy importante. Yo digo siempre que me gusta hacer reír a la gente y ayudar a los demás. Entonces, para mí la autorrealización pasa, entre otras cosas, por ayudar a los demás. Es decir, si te ha ido bien en la vida, pues devolver eso. Eso para mí significa la autorrealización. Para cada uno puede significar lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me va bien, económicamente me va bien, tengo buenos ingresos, ahorro. Te voy a llevar por ahí. Ya sé que vas a llevar por ahí. Sabes a qué casa he venido a parar, aunque sea la tuya. Y entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que tienes esa autorrealización, porque te dedicas a lo que te gusta y encima ganas dinero. Pues oye, ¿qué más se puede pedir? El problema es cuando tú tiras hacia la autorrealización sin haber pasado a otras etapas. Y pasa al revés. Si solo te preocupas por el dinero y de repente no tienes esa autorrealización, ese dar sentido a tu vida, ese para qué, pues al final también te sientes vacío. Y bueno, tenemos un montón de amigos, todos muy, muy, muy ricos y que muchas veces están diciendo, es que me falta algo en la vida. Pues te falta eso. Sí, yo conozco muchos casos de personas que tienen la libertad financiera, pero en cambio dicen, es que me falta algo, me falta un propósito, un objetivo, un... Precisamente, en la libertad financiera, que este es un tema muy discutido, la gente, yo creo que lo confunde. Porque la libertad financiera, al final, es ingreso más de lo que gano. Por lo tanto, tengo libertad y tengo tiempo para hacer lo que me dé la gana. Punto. Tan sencillo o tan complicado como eso. ¿Qué ocurre? Que la gente tiene libertad financiera y el que es una ansia viva, como dice Mota, y una ansia rota, pues quiere más y quiere más y quiere más y quiere más y quiere más. Y llega un momento que te metes en una rueda de lucha contra ti mismo, de envidia infinita, donde todos los demás tienen más pasta que tú. Y entonces dejas de tener libertad financiera porque dejas de tener tiempo. Entonces, sí es verdad que teóricamente tienes libertad financiera, pero no tienes libertad. Por lo tanto, ¿de qué te sirve tener finanzas si no tienes libertad? Qué bonito ha quedado esto, ¿eh? Escucha, tendríamos... Tienes toda la razón. Tendríamos que hablar de muchas cosas hablando contigo porque son muchas las facetas que has cubierto en tu vida. Te llamas el mago more porque eras mago cuando empezaste. Ese proceso, para la gente que no te conozca, ¿cómo se produce? ¿Cómo se llega de ese momento a la situación actual en la que tienes dos libros en el mercado, además, con fondos cedidos a organizaciones benéficas? Y estás consiguiendo, bueno, pues esa realización de la que hablábamos. Pues mira, yo siempre me he ido dejando llevar. De hecho, mi gran tema que es en el que hablo siempre todas mis charlas es el cambio. Porque yo creo que estamos en una sociedad muy líquida donde hay que fluir, donde hay que adaptarse rápidamente a los cambios. Creo que además es la skill o la habilidad más importante que hay ahora mismo con todo lo que estamos viviendo. Si eres capaz de adaptarte a los cambios y si eres capaz de aprender y de fluir, no te va a faltar nunca trabajo y vas a ser feliz. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo he estudiado informática en la Politécnica, el último año lo dejo y me hago mago. ¿Por qué? Pues porque yo veía que me iba muy bien de mago. Cuando me va muy bien de mago veo el club de la comedia, flipo y digo voy a hacer monólogos. Entonces me lanzo a hacer monólogos. Cuando me va muy bien de monologuista empiezo a montar empresas, estudio un PDG en el IES, que es un programa de dirección general en el IES, que es una escuela de negocios. Y de repente un día, por casualidad, caen las charlas. Y entonces, ¿ahora qué es lo que más hago? Aparte de mis inversiones y demás y de mis empresas, pues hago charlas, básicamente, y formación. Entonces yo constantemente me reinvento y casi todo lo que hago hoy son cosas que no sabía hacer cinco años atrás. Y ahora cada vez estoy pensando más productos, más cosas, sobre todo a mí me vienen los productos, no porque yo pienso en ganar dinero. Me vienen porque yo pienso en ayudar a los demás. Es decir, yo aprendo algo, me paso el día empapándome de información, de repente digo tengo que contarlo. O sea, yo necesito dos cosas. Necesito información, necesito nutrirme intelectualmente y luego necesito escupirlo. Primero, por ayudar. Y segundo, porque cuando lo escupo me lo aprendo. Entonces, todo lo que yo escribo en mi email diario, yo tengo un email diario en magomore.com que tú estás suscrito. Suscrito y encantado con ellos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy hablando contigo, hemos comido juntos, estoy leyendo alguna cosa, de repente digo pum, me hace aquí un clic y digo voy a relacionar esto con esto. Entonces, esa relación que yo he hecho a mí me nutre intelectualmente porque para mí es un momento ajá y después lo suelto, con lo cual ya queda ahí para siempre. Y además, curiosamente, luego se convierte en un libro, se convierte en un email, se convierte en un LinkedIn. Es decir, yo parto de la necesidad intelectual de estar todo el rato formándome, que creo que eso es una cosa súper importante. O sea, ese desarrollo personal para mí significa leer, escuchar, ver y después necesito compartirlo con la gente. Y entonces, toda mi evolución a partir de ahí, porque yo, por ejemplo, ahora doy cursos de productividad y de un montón de cosas, de piano, de mil cosas. Y eso parte porque yo aprendo algo, tengo mi momento eureka de decir esto no es tan complicado como yo pensaba que era, voy a explicarlo fácil para la gente. Entonces, yo tengo el don ese de que cuando alguien me explica algo muy complicado, yo luego sé explicarlo fácil. Y me da muchas satisfacciones y curiosamente también me da dinero, porque la gente no le gusta llegar a ese punto de, yo digo que hago cursos yogur. Porque cuando a ti te dan leche, se digiere difícil, ¿vale? Necesitas unas enzimas y tal. Entonces, yo lo predigiero y se lo doy muy fácil a la gente para que la gente diga, oh, qué rico está esto. Y les ayudas a ahorrar tiempo, que es una forma también de ganar días a la semana. Claro, de hecho. Eso es de lo más caro que hay ahora, el tiempo. Sí, sí, yo le digo a la gente que, fíjate, hoy me estaba duchando y estaba pensando que me ibas a entrevistar. Y entonces estaba relacionando el concepto de tiempo y dinero. Y he pensado, digo, es que al final todo es tiempo o dinero, todo. Es decir, si tienes tiempo es porque tu tiempo vale más y a lo mejor ganas más dinero con menos tiempo. Si ganas menos dinero y tienes que echarle mucho más tiempo, pues lo que deberías hacer es formarte para que te pagarán más dinero y tuvieras más tiempo. O sea, todo al final es una ecuación. Además, es inversamente proporcional, curiosamente, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es el desarrollo personal. Siempre lo he creído. Por eso yo a la gente le digo, tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer. ¿Por qué te va tan bien? ¿Por qué leo? Porque enviates en ti mismo, ¿verdad? Totalmente, claro. Y todo eso lo llevas hacia la gestión del dinero, hacia la gestión del tiempo, a la monetización a través de lo que aprendes siendo un canal. Es que al final, fíjate, la clave va a ser la palabra inversión. Más que dinero y tiempo. Vamos a quitarlo ya. Más que ahorro. Vamos a llevarlo para casa. Es que hay que invertir. A mí mucha gente me dice, ¿y por qué sabes hacer esto? ¿Por qué te pagan tanto? ¿Por qué no sé qué? Porque invierto. Yo ahora estoy, por ejemplo, loco con la IA, loco. Muy loco. Y a lo mejor me paso un par de horas al día invirtiendo mi tiempo en la IA. ¿Por qué? Porque yo sé que cada hora que yo invierta en la IA son horas que me voy a ahorrar para el resto de mi vida. Son palancas. Absolutamente. O sea, Naval Ravikant, que es un empresario súper potente americano, él habla mucho de palancas, ¿no? Y de hecho tiene un libro de las palancas. Que la palanca es lo que decía Arquímedes. O sea, muy poco peso, pero fíjate lo que puedo llegar a levantar, ¿no? Pues al final todo este desarrollo personal se convierte en palancas. Lo que pasa es que a la gente le da mucha pereza. Entonces dice, ¿cómo voy a poner ahora a mi edad? Y hay un montón de excusas que nos ponemos, ¿no? Y yo estoy constantemente estudiando. Estamos en una época en la que cada vez se lee menos, cada vez el consumo de contenido es más rápido. Haz vídeos más rápidos, la gente solo ve 20 segundos. Estamos en una época en la que todo eso que tú cuentas y que evidentemente somos conscientes de que es necesario, cada vez se hace menos. ¿Cómo ves la sociedad actualmente? Pues mira, hoy he escrito un email que te llegará, porque estás suscrito a mi lista. Claro, y me encanta. Que te llegará además. Está saliendo ahora mismo. Está programado con la IA. Sí, está programado. Bueno, resulta que el otro día estoy leyendo un artículo y digo, ¡guau! Y me llamó mucho la atención. Hay una tribuna de Amazonas que se llama Marugo, creo recordar. Y entonces estos señores están a 80 kilómetros andando de cualquier punto, digamos, de civilización. Entonces ha llegado internet. ¿Cómo? A través de Starlink, que es la red esta satelital que tienen los más. Entonces han enviado móviles y han puesto allí en medio de la selva unos satélites y los tíos flipan. Flipan porque de repente tienen conexión con otras aldeas cercanas. Flipan porque tienen oportunidades laborales. Flipan porque tienen contacto con el exterior. Cuenta el jefe de la tribu que le picó una serpiente y pudieron tener asistencia remota porque vieron qué tipo de serpiente. Habían hecho una foto. En fin, una cosa como muy friki para estos señores, ¿no? Que llevan ahí miles de años. ¿Y sabes lo que ha pasado? Ha pasado que los jóvenes han empezado a utilizar móviles. Han empezado con los likes. Han empezado con la dopamina. Han empezado con la gratificación instantánea. Y en algunos casos con el porno o escenas explícitas. Es decir, han caído presos de la tecnología. En una tribu donde besarse en público es un tabú y de repente están viendo sexo explícito. Pero ya no es una cuestión del sexo, que más o menos es una anécdota. No es una cuestión de la dopamina. Se han enganchado. Entonces llega un momento que tienes que tener mucho cuidado en la sociedad en la que estamos porque hay un problema de atención y de foco de atención increíble. Y si tú preguntas, el 100% te dice que tienen estrés. Y yo digo, ya, pero el estrés, ¿quién te lo genera? Porque en muchos casos te lo generas tú. Mira, el libro este lo tenía en la feria. Del libro venía un padre con su hija. Y me dice, es que quiero que mi hija lea, que no lee. Digo, pues este libro es perfecto. Y sobre la marcha se me ocurrió. Digo, este es un libro TikTok. Me dice, ¿por qué? Digo, porque los chavales se meten en TikTok y hacen scroll vertical. Y estos son historias muy cortas y son scroll horizontal. Con que hagas una así, te la lees y ya está. Entonces, fíjate, yo creo que ahora hay que inducir a la lectura a los chavales jóvenes con historias cortas porque su foco de atención lo veis en los vídeos de YouTube. En los vídeos de YouTube se graba el típico YouTuber y cada cinco segundos hay un cambio de plano porque no estamos prestando atención. Habrá gente que esté viendo ahora mismo esta entrevista y esté cocinando con los cascos puestos. Llega el niño del cole, no sé qué y tal. Y de repente, cosas que podemos estar hablando se le van a pasar. Pero es que esa misma gente luego está intentando poner foco que aquí es donde llega el drama porque necesita hacer un trabajo, necesita hacer cualquier cosa que le lleve a otro estadio de desarrollo personal en su vida y es incapaz de poner foco. Básicamente porque su cerebro le pide dopamina. Y entonces, esto es un gran drama. Yo me he dado cuenta porque yo he perdido mucha atención. Entonces, tengo que estar constantemente a hacer esfuerzos de atención porque te deja llevar por la tecnología. Entonces, a mí la tecnología me encanta, me apasiona pero cada vez tengo más reticencias. De hecho, voy a empezar a hacer ayunos de dopamina y a llevarme con gente por ahí fuera. ¿Y cómo agregamos eso? ¿Con esos ayunos entonces? Le iba a preguntar exactamente lo mismo. Por favor, la gente seguro que necesita... Ilumínenos. Pues es que no es fácil. No es fácil porque tanto los iPhone como los Samsung como los Android tienen como alarmas para que no te pases de tiempo, tienen como control parental, pero no es nada, nada, nada sencillo porque al final está hecho casi por regulación de la UE. ¿Cuánto lo quieres utilizar hoy? Media hora. Y de repente estás ahí como un tonto en Instagram y te dice, ha llegado al límite. ¿Quiere quitarlo? Y dices tú, pues claro, es que me acabas de pillar aquí entre medias. Sí, sí. Entonces, tiene que haber soluciones más drásticas como que, por ejemplo, vayamos a restaurantes donde no tengan cobertura. La típica jaula de Faraday, ¿sabes? Donde de repente vayamos a un pueblo donde no hay cobertura. Donde pongamos todos el móvil en un sitio y estén cerrados ese móvil durante tres horas. Tiene que haber precompromiso. Porque si no hay precompromiso, es muy complicado. En Estados Unidos hay una cosa ahora que se llama phone stacking, que es como un iPhone encima de otro o un móvil encima de otro. Entonces llegas al restaurante y pone cada uno el móvil y se hace una pila. Si alguien coge el móvil, paga la cena. Pues se te ha quedado la tontería, en mi caso que yo soy un trincha, en dos minutos. Imagínate vosotros que sois ahorradores. Eso está guay, el reto de ahorradores. Oye, que sí, que me gusta la idea. Claro. Esto hay que llevarlo adelante. La aproximación a los móviles hay. Es verdad, es verdad. Pero tienes que hacer cosas de estas que son un poco frikis porque si no, al final estamos todo el día con el móvil. Bueno, es que cualquiera que vaya, dos situaciones, vas en el AVE. Ves gente que intenta leer un libro, ya sea físico, Kindle o lo que sea, es imposible. Te fijas y pones el crono, en cinco minutos están viendo el móvil. Hacen así. Yo hay veces que estoy dando la charla que digo, ¿qué estás mirando en el móvil? Y me dice la gente, nada. Nada. Siempre he ido a ver la hora, se ha desbloqueado, cuando me he dado cuenta estaba mirando aquí. Es un drama absoluto. Sí, sí, sí. Y esas situaciones, de verdad. Y luego, los chavales no son capaces de leer. Si tú no lees, no eres capaz de relacionar, no tienes atención, no sacas buenos exámenes. Entonces, estamos en un momento de déficit alucinante. ¿Y crees que eso mismo está sucediendo también con la... Ya me voy al dinero. Con la gestión del dinero, que todo tiene que ser para ya, para ya. Consumir, rápido. No esperar al largo plazo, que sería lo recomendable. Voy a ahorrar primero, y luego ya gastaré aquello que quiera gastar, o incluso lo voy a invertir, para que me dé unos rendimientos en el futuro. Es todo tan inmediato, como lo que está sucediendo con el móvil, que quizá lo veas. Tenemos un problema muy serio con la sociedad que tenemos. Yo digo, esta es la generación Amazon Prime. Donde tú pides algo, y si en 24 horas no está, pues tienes un drama. Ponme un psicólogo, porque no ha llegado el paquete. ¿Sabes? Lo estoy exagerando, y obviamente lo saco de contexto. Pero es que es así. Entonces, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que la sociedad no tiene ningún tipo de resiliencia, todo es gratificación instantánea, no sabemos esperar. Mira, en el libro, hay una historia muy chula, que yo hablo de los carretes de fotos, de por qué eran muy buenos, y por qué todos los jóvenes deberían probar a hacer fotos con carrete. Porque eso es lo que hacíamos. Primero, ahorro. Tú no hacías 200 fotos, hacías 24 o 36. Punto. Y a lo mejor había 36 y 3 más. Sí, pero eran las que había. Con lo cual tú sabías dosificar todos tus recursos. Punto número uno. Segundo, tenías que esperar. Tú llegabas el carrete, y a lo mejor a la semana ibas a por las fotos. Entonces, esa espera se ha perdido. La gente hace mil fotos, no las revisa, le ocupan el móvil, lo llena hasta arriba, y luego, ¿qué hacen con esas fotos? Hay otra historia, por ejemplo, que habló también de esto, que es si Papá Noel va a ganar a los Reyes Magos. ¿Sabes lo que pienso? Que yo creo que sí. Porque llega antes. Claro, porque llega antes. Entonces, los chavales no esperan. Entonces, dicen, oye, es que llega el 24, ¿cómo me iba a esperar yo hasta el 6? Y nosotros estábamos hasta el 6 de enero, el 7 volvíamos al cole, teníamos un día para jugar, pero estabas todas las navidades esperando con la ilusión. Pero en un momento, eso hay que reconocer que era una putada. Sí, pero... O sea, que llegaban el día 6 y el 7 y te ibas al colegio. Totalmente de acuerdo. Un día de fiesta esperando para que... Sí, pero te daba esa tolerancia a la frustración, te daba ese esperar, ¿sabes? Y ahora ya no hay esa espera, ahora lo queremos todo. Y si aparece otra cosa antes de Papá Noel, pues aparecerá otra cosa. Para que ya el día 21 vengan los regalos de Papá Noel. Entonces, ¿por qué cuento yo que creo que Papá Noel va a ganar a los Reyes Magos? Especialmente por el tipo de sociedad en la que estamos. Pero es que tengo un montón de historias de esas. Las series, por ejemplo. Tú te envías una serie y cada semana esperabas un capítulo. Ahora no. Ahora tú, si puedes, te ves Juego de Tronos de golpe. Y si son 7 temporadas, 7 temporadas en un fin de semana. Y termina una y te pones otra. Ni siquiera saborear las cosas. Porque como tienes un capítulo... Y además no hay un sedimento de la historia que estás viendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el tema del horror es muy complicado. Porque en esta situación, en esta sociedad en la que vivimos, tú dile a alguien que espere. Para tener los réditos. Es muy complicado. Y luego estamos en una sociedad en la que se premia más a la cigarra que a la hormiga. Es así. O sea, estamos en un país donde tú te compras una casa con tesón, con esfuerzo, con tal. Y llega alguien, la ocupa y encima le tienes que dar tú la luz y el agua. Temazo. Sí, pero es que esta es la realidad que tenemos. Y si hay alguien que nos vea desde fuera de España va a decir, ¿cómo? Sí, si tú compras una casa con tu esfuerzo y llega alguien y se mete allí ilegalmente. Le pega una patada en la puerta. Tú como dueño en España, en este país que tenemos, tienes que pagarle la luz y el agua. Entonces, ¿qué se está premiando? Se está premiando a la cigarra. Oiga, usted no trabaje con suerte del Inque, se lo vamos a perdonar todo y ese pobre hombre que está aquí trabajando, esa pobre mujer, va a tener que pagar los platos rotos. Pero es que es lo que hay. Entonces, creo que todas las señales que nos están dando es no ahorres. Sin embargo, dentro de este panorama tan horroroso, yo sigo pensando en el esfuerzo, en la constancia, en el trabajo y que se llevan sus frutos. Porque al final, pues mira, conocemos un montón de gente que lleva años ahorrando. Esto es como cuando alguien no cuida la salud, ¿no? Entonces, siempre te dicen la misma frase, de algo hay que morir. Pero no conozco a nadie que esté en la cama moribundo que repita la frase de algo hay que morir. De hecho, no se quiere morir. Entonces, claro, es que la salud es a largo plazo, es que el ahorro es a largo plazo, es que el esfuerzo y los resultados son a largo plazo y estamos en una sociedad cortoplacista. ¿Tú no crees que todo ese problema empezó en cierta manera? Que esa es una teoría que yo tengo. No sé si la corroborarás o no. Cuando empezamos a comprar a crédito, cuando no había que esperar para tener unos ahorros y poder comprarte algo, sino que ibas a la tienda y decías, ¿qué vale esto? Ah, pues me lo llevo y te diré tanto cada mes. Vamos a ver, yo soy gran defensor de los bancos y te voy a explicar por qué. Creo que todo el storytelling que tienen los bancos está muy mal planteado por parte de los bancos. O sea, lo cuentan fatal. Creo que un banco lo que hace es que acelera tu vida. ¿En qué sentido? En que si tú eres capaz de comprarte una casa o comprarte un bien y luego lo vas pagando poco a poco, es mucho mejor que no estar ahorrando y pagarlo tocateja. O sea, yo soy siempre partidado de apalancarme. Lo que hablábamos antes de las palancas. ¿Por qué? Pues porque tú con muy poco que inviertas tienes un gran retorno y luego lo vas pagando poco a poco. Y esa es una labor encomiable de los bancos. Y la gente me dice, ¿se forran? Bueno, pues haga usted un banco. Haga usted un banco o preste usted dinero. ¿A qué soy yo no le gusta? Es decir, yo creo que los bancos son necesarios. ¿Vale? A mí me da igual que un banco gane mucho. Es que me da igual. Yo me voy al que mejor condiciones me ponga. A mí es su negocio. Punto. Pero creo que lo cuentan mal. Y creo que si tenemos que esperar a ahorrar y comprarlo todo a tocateja, desde mi punto de vista, es un error. Pero es verdad que el crédito mal entendido ha llevado a situaciones terribles. Claro, porque una cosa es comprarse una vivienda. Claro. Pero otra cosa es comprarse un teléfono móvil a plazos. Eso es terrible. Claro. Eso es terrible. Eso depende del uso que hagas de la deuda. Claro. Deuda buena, deuda mala. Si tú lo usas para invertir y generar unas rentas, pues bendito banco. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Que volvemos a lo de siempre, no hay educación financiera. Entonces, te han vendido la burra, la gente no sabe lo que es el TAE, entonces tú te estás comprando un teléfono, estás pagando 10 teléfonos. Pero, ¿qué pasa? Que el cortoplacismo juega a favor del crédito, sobre todo estos créditos tan dañinos, que te dicen, tienes el móvil ya y quién se resiste a eso. Pero, ¿sabes por qué funciona eso? Te lo voy a decir. Esto lo cuento en el primer libro. Porque nuestro cerebro funciona como un jinete a lomos de un elefante. El jinete es el cerebro emocional, lo quiere todo y lo quiere ya. Y el, o sea, perdón, el elefante, el elefante desbocado, con la trompa, va por ahí. ¿Quiere usted un crédito y hace el elefante? Entonces, como ese elefante está desbocado porque esa persona no está acostumbrada a trabajar su fuerza de voluntad, el jinete intenta domarlo, que es la fuerza de voluntad, y no puede con el elefante. Por eso compramos a última hora, por eso el one click de Amazon, por eso las chuches a la puerta del supermercado, porque no somos capaces de resistirnos. Y si encima te han educado así y tienes un elefante desbocado, pues haces el crédito y firme hasta aquí. Haces así, te llevas el iPhone a tu casa o lo que sea y claro que eso es súper dañino. Eso desde luego de las cosas más perniciosas que hay. Y luego la segunda parte, no hay educación financiera. Es que debería ser obligatorio en el colegio. A los niños decirle, oye, vamos a hacer supuestos en tu vida. ¿Por qué no tienes que endeudarte hasta las trancas? ¿Por qué es bueno endeudarte si tienes deuda buena? ¿Qué diferencia entre deuda buena y deuda mala? ¿Cómo te quieres ver cuando tengas 50, 60, 70 años? Y planifica hacia esa... Claro, y ten una planificación financiera que tú más o menos vayas corrigiendo, pero que en un momento determinado tus planes se van cumpliendo. Entonces es increíble, por ejemplo, un chaval como Carlos Galán, que tú lo conoces, que hace todos estos cursos que tiene de comprar pisos, que tiene treinta y tantos y tiene treinta y tantos pisos. Y dices tú, ¿cómo es posible? Pues muy sencillo, ha empezado desde chiquitito, ha empezado poco a poco, ha reinvertido todo lo que ha ganado y no tiene un Lamborghini. Es porque sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Claro, sí, que esa es otra. No tiene un Lamborghini. Claro, y no tiene un Lamborghini. Es que también está en la parte necesidad. No, pero que no se lo haya gastado antes en un Lamborghini, es decir, al su dinero y no se lo ha gastado en un Lamborghini. Porque ha priorizado lo otro. Además es muy buena persona, Carlos. Claro, ¿qué pasa? Que si tú, de chaval, te están diciendo, oye, tienes toda la serie que quieras, tomas, compra una mazaca, te lo traigo rápido, tómalo. Que no digo, a mí también me gusta que me lleguen las cosas rápidas, obviamente, pero no te puedes acostumbrar a eso. El día que tardan 10 días, pues tardan 10 días y punto. ¿Tienes un crédito? Tómalo. Entonces te dan todo y lo tienes todo ya. Entonces, claro, ese chaval, en cuanto le dicen, un coche, pues claro, no me voy a conformar con un coche normal. Me pillé un BMW espectacular, un Audi, el que sea, un Lexus, que te cagas. Y dices tú, ¿y qué has hecho con tu pasta? Porque es que este señor, con esa pasta que tú le has gastado en el coche, han dado la entrada para un piso. ¿Qué le cuesta? Que se ha apalancado con el banco. Que le cuesta la hipoteca 250, que lo ha alquilado por 600 y que tiene 350 de cash flow todos los meses. Y lo ha reinvertido en otro y en otro y en otro. Claro, pero la pregunta es, oye, ¿y eso del cash flow qué es? Venga, pasa palabra. Claro, porque si tú no sabes ciertos términos, estamos hablando de cosas muy sencillas y que el dinero trabaje para ti, pues olvídate, está muerto. ¿Y tu vida financiera, inversiones, qué es lo que más te gusta de... A mí me gusta picar de la inversión. Picar un poco de todo. ¿Vale? Yo en ciertas cosas soy bastante arriesgado y en otras no tanto. Entonces, yo por ejemplo, yo trabajo con varios bancos y tengo fondos. En algunos casos, tengo gestores activos que me manejan esos fondos. Bueno, que tengo cierta amistad o me fío de ellos. Hago fondos indexados. De hecho, es el producto que más me gusta con mucha diferencia de inversión porque yo lo dejo ahí. es un robo-advisor, me balancea las carteas y de repente me dice pues un trozo en Asia, un trozo en Estados Unidos, un trozo en tecnológico, un trozo no sé qué y yo no elijo el qué. Yo lo único que hago es rellenar mi perfil de riesgo. Las comisiones son bajísimas y yo todos los meses meto un poquito. Y yo sé que cuando tenga 65 años quiero tener tanto dinero que luego lo voy difiriendo poco a poco y ese es mi plan. Entonces, yo voy echando dinero ahí. Tengo más o menos ahí... Yo trabajo con indexa. Da igual. Hay muchas razones indexados y yo tengo más o menos un 8% de interés anual que está bastante bien. De una cosa que yo miro cada seis meses y que no me preocupo, ahora, eso es a largo plazo. Los fondos los tengo como gestores. Liquidez, súper importante porque si tú no tienes liquidez, te vienen maldadas, te viene un momento de... te viene un COVID y ¿qué haces? ¿Dónde tiras? Si a lo mejor no puedes vender... Claro. Y si son fondos que sean líquidos siempre, que yo pueda tirar de ellos rápido y luego me gusta mucho la inversión en pisos. Mucho. Doy un paso hacia atrás. ¿La liquidez no te gusta tenerla en alguna cuenta remunerada, algo que te vaya dando? Sí, pero siempre tengo un poquito. Siempre hablo de cierta cantidad. No mucho, pero siempre cierta cantidad. Es verdad que hay veces que he tenido demasiada liquidez y he perdido tiempo porque tendría que haber metido en alguna cuenta remunerada. También es verdad que si te viene una oportunidad de inversión, ahí lo tienes y puedes entrar. Claro. Es que de repente... Mira, yo ahora, por ejemplo, he comprado un local con otros socios y luego se nos compró el Sareb y lo vamos a utilizar para una de las empresas. Y luego invierto mucho en empresas. Estoy metido en 11 empresas. Algunas me dan dividendos y otras son más inversión a largo plazo. En el COVID, por ejemplo, cerré dos porque a veces vienen maldadas y la inversión en empresas es un poco más arriesgada, pero me gusta mucho porque yo siempre he sido empresario de toda la vida. Y eso es básicamente donde tengo... Creo que lo tengo bastante bien distribuido, ¿sabes? Y con eso voy jugando. Y acciones no invierto en acciones. Prefiero invertir en fondos que invierten en acciones. ¿Por qué? Porque ya tuve una mala experiencia hace muchos años. Quizá con falta de mesura o falta de experiencia invertía mucho en acciones, sobre todo en warrants. Y los warrants y futuros y todo este tipo de opciones y derivados y tal son bastante peligrosos. Pero claro, te vende la burra, eres jovencito, te dicen que te vas a forrar en muy poco tiempo y lo que no te das cuenta es que aquello puede ser o todo o nada. Y en mi caso muchas veces fue el nada. Y después del cortoplacismo es el que hablábamos. Claro, me pudo el cortoplacismo. Entonces con el tiempo y con la edad vas cogiendo mesura y llega un momento en el que dices ¿dónde vas? ¿No será mejor un 8 anual que estos que te prometen un 25 y un 30 y de repente lo pierdes todo? Y corre ese riesgo. Porque como pierdes un 100%, ojo, se recupera, se necesita mucha pasta para volver a recuperar ese 100%, que es otro concepto que la gente no entiende. Si usted ha metido 100 y ha perdido la mitad, se ha quedado en 50. ¿Cuánto tiene que volver a recuperar? Es que ya no vale con un 50%. Necesitas un 200% para recuperar. Entonces, claro, ya no me vale. Escucha, imagino que en casa controlas tú el dinero o lo hace tu mujer. No, pasa una cosa y es que yo soy el arriesgado de las inversiones pero luego lo lleva todo mi mujer. Es decir, si Rosalía mañana desaparece, yo me quedo pelado. Porque además, yo, mira, te voy a contar mi punto de vista sobre los matrimonios. Yo estoy en gananciales con ella. Podríamos decir que casi todo el dinero que entra en casa entra por mi parte, ¿vale? Yo tengo, bueno, tengo un par de pisos a mi nombre antes de que nos casáramos y demás, pero los otros son todo gananciales. Pero yo estoy encantado en estar en gananciales. Primero, ¿por qué? Porque ella lleva toda la casa entonces yo creo que se lo merece sobradamente porque si yo no, si ella no estuviese ahí o cuidando de Marcos que tenemos un niño con parálisis cerebral, yo jamás podría ganar el dinero que gano. Nunca en la vida. Entonces creo que es una pata fundamental. Por lo tanto, si yo mañana me separo, se lo merece la mitad. Pero vamos, como si se hubiera trabajado ella porque en el fondo lo ha trabajado pero de otra manera. Entonces hay que ser muy conscientes de qué parte del equipo somos cada uno. Ahora, dicho esto, a mí me gusta mucho el modelo catalán porque el modelo catalán tú te casas en separación de bienes por defecto. Por defecto, sí, es cierto. Cosa que no hacemos en el resto de España. Entonces creo que por defecto debería ser separación de bienes que luego con el tiempo tú ves que la relación está afianzada o demás, vale, pues vamos a hacer gananciales. Pero de entrada hay muchos matrimonios que hacen gananciales, se separan, da igual que sea él o ella el que lo ha ganado todo, el otro se va con una mano delante de otro. Cuidado con estas cosas, ¿sabes? Eso también forma parte de la educación financiera. Escucha, has hablado de Marcos, de ese hijo. que tiene esa parálisis cerebral, que es una historia que imagino que a cualquiera le cambia la vida. Pues lo digo porque mucha gente que nos está viendo a lo mejor de aburradoras no conoce tu historia y eso es una parte importante de tu circunstancia vital. Pues mira, yo, perdona que haga referencia al libro, no es que quiera venderlo, pero viene. No, no, pero vamos a venderlo. Nosotros lo recomendamos también. Y además están todos con los fondos tenidos a organizaciones. Sí, lo voy a vender y me voy a creer y os cuento por qué. Porque son todos libros benéficos y entonces este está todo donado a Fundación Sin Nombre de West y Fundación Bobat porque mi hijo Marcos tiene las dos cosas y este último está para una asociación que hemos creado, que yo soy el Presi, que se llama Iluminando Caminos y da ayuda a familias vulnerables a encontrar una vivienda digna. De hecho, cuando leáis el libro este vais a ver toda la historia y es una historia súper chula. Y entonces, claro que te cambia porque tú de la noche a la mañana de repente te das cuenta de que tienes una persona dependiente de ti para toda la vida. Entonces, imagínate el flash. Claro, yo, cómico, ganaba pasta, daba charlas, me iba fenomenal en la vida. Tengo un hijo que se llama Dani que es maravilloso y de repente tengo otro, bueno, pues más o menos tú te vas haciendo tus ahorros. ¿Por qué? Porque dices, bueno, cuando me voy ganando, tengo alguna inversión, tal, más o menos tengo la vida resuelta, podríamos decir, ¿vale? Y de repente aparece Marcos. ¿Y qué hago yo ahora? Además, esto se juntó con mi artritis psoriásica. Yo mago, no podía cerrar las manos, no podía andar y fue un momento terrible en mi vida porque digo, a ver si yo ahora no puedo hacer nada físico, soy el principal baluarte de la familia, mi hijo Marcos con parálisis cerebral, incertidumbre absoluta que va a pasar y gasto, que esta es otra. Chica que vive con nosotros interna, porque en nuestro caso necesitamos una interna, casa grande, puertas que hay que quitar, el carro que vale un pastizal, la rampa que vale un pastizal, las terapias que valen un pastizal, o sea, imagínate, suma y sigue. Entonces, Marcos se convierte no solamente en un niño, sino en una persona que gasta más que dos hijos y que además cada vez gasta más porque él es que a veces más grande, cada vez necesita más ayuda y cada vez las terapias y todo es como más avanzado y cada vez está en una situación peor físicamente. Uf, entonces tú te haces mayor de la noche a la mañana. O sea, yo recuerdo el diagnóstico y mirarme en el espejo, llorar como un descosido y decir, se me ha jodido la vida. Esto fue lo que pensé. Luego, con el tiempo, ya te das cuenta que no y vas reaccionando y lo vas llevando un poco a tu camino y demás, pero es un palo muy muy gordo y a nivel ahorro, que es de lo que estamos hablando, claro, yo ahora mismo mi afán es ser libre financieramente pero con Marcos. Claro. O sea, si por mí fuera... Sí, porque permíteme una cosa, me parece una historia encomiable y además tienes toda la razón en plantearlo como lo haces, pero si eso te coge en una situación evidentemente de precariedad económica, estamos hablando de otra película. Por eso, nosotros estamos todo el rato donando dinero, todo el rato y recaudando dinero porque hay gente que no tiene esa facilidad. O sea, para mí es muy fácil ganar dinero en el sentido de que alguna cosa que es muy distinta al resto, muy difícil, es como muy exclusiva, puedo pedir más o menos lo que me dé la gana porque la gente no lo hace y te buscan ellos a ti. Vale, yo he tenido esa suerte. Bueno, suerte porque me lo curro también como cabrón. Las cosas como son. Pero, esto te pilla en una familia en la que uno de los dos tiene que dejar de trabajar. Las casas a lo mejor no están adaptadas. Las ayudas cada vez hay menos porque la administración cada vez paga menos. O sea, tú imagínate en qué situación se queda una familia donde hay veces que uno de los dos deja de trabajar. Es que es terrible. Y entonces dices ¿y qué hago yo con mi vida? Entonces, por eso ayudamos mucho a terapias, ayudamos en coles, ayudamos todo lo que podemos. Pero bueno, al final las familias van saliendo adelante pero es verdad que con dinero es todo mucho más fácil. O sea, yo por ejemplo tengo una grúa en la habitación de Marcos que la habéis visto que está por el techo pues eso vale un pastizal. ¿Qué pasa si no tienes grúa? Pues tienes que coger al niño en brazos o tienes que buscarte otro tipo de ayudas. Uf. La importancia del ahorro para el fondo de emergencia ese fondo de emergencia que puede necesitar en un momento determinado como en tu caso fue este y en otras situaciones pues otro. Mira, conozco familias hablando del tema de la discapacidad que no tienen ese fondo de emergencia. Claro. Vale, yo entiendo que muchas familias van hasta aquí pero hay otras que les ha ido relativamente bien y no tienen fondo de emergencia. Pero es que te voy a contar lo que pasó en el COVID. En el COVID me llamaban amigos míos artistas y me decían como esto dure más de un mes no tengo para pagar la hipoteca. Y yo decía ¿a qué me estás contando? Yo siempre, siempre, siempre y esto se lo he oído a mi cuñado Jesús que es un fenómeno el tío dice hay que tener dinero para dos años sin trabajar. Y me parece que es una ecuación perfecta. Le apoyo. Claro. Tú tienes dos años sin trabajar yo cuando pasó el COVID Rosalía estaba muy preocupada yo le dije tranquila vamos a estar encerrados 10 años no te preocupes. No pasa nada si tenemos que estar encerrados 10 años tranquila que va a haber comida 10 años enteros. Porque yo lo afrontaba desde la seguridad absoluta de que habíamos ido hormiguitas no digo que no te lo pases bien que tampoco hay que confundirlo. O sea cuando tú hablas de ahorro la gente es ¿y entonces no vas a viajar? ¿y no te vas a tomar una cerveza? Claro que voy a viajar. Esa renuncia absoluta. Claro. Ahora ¿qué ocurre? Que yo estoy haciendo mi huchita. Lo que no voy a hacer es el idiota y gastarme en tonterías. Yo estoy oyendo los comentarios los estoy oyendo ahora mismo los estoy oyendo que me muera ahora mismo que se dice hombre claro con lo que él gana claro que se puede ahorrar pero con lo que gano yo si yo te gano mil euros al mes ¿cómo voy a ahorrar? Pero eso es una falacia también. Ya lo sé pero por eso quiero que lo digamos. Claro eso es una falacia porque a mí me va bien pero cuando yo no ganaba este dinero yo seguía ahorrando. Entonces hay una cosa y otra vez volvemos a la ley de Parkinson que hablábamos en la comida que vosotros no lo sabéis porque estáis viendo esto grabado pero estamos hablando de la ley de Parkinson la ley de Parkinson la hizo un señor que se llamaba Parkinson que estaba en las colonias de Hong Kong colonia británica y se dio cuenta que cuanto más funcionarios contrataban peor iba la administración ¿vale? Oye que estaba muy lento contrata más gente y era más ineficiente entonces es una ley que yo llamo la ley del trastero que es tú tienes este trastero y tienes aquí esta mierda de trastos pero es que amplíes el trastero al doble y metes el doble de mierda ¿qué significa esto aplicado al dinero? Pues que tú ganas mil euros y dices tú voy un poco pillado si ganara mil quinientos y qué curioso que ganas mil quinientos y sigues estando igual de pillado porque la gente tiende a gastarse lo que gana y el que se gasta el ochenta por ciento cuando le aumentan el sueldo se sigue gastando el ochenta por ciento pero es que el que se gasta el ciento diez que hay mucha gente que gasta más de lo que gana cuando les triplican el sueldo se sigue gastando el ciento diez entonces ¿por qué digo que es una falacia esto de gano muy poco ahorro muy poco? porque no es verdad o sea tú puedes ganar poco y ahorrar un diez por ciento y si ganas más vuelves a ahorrar otro diez por ciento y es increíble esos pequeños ahorros lo que al final significan hubo un caso en el podcast de Carlos Galán que yo me quedé flipado de una chica boliviana que limpiaba en casas estuvo durante dos años sin tomarse ni un café ahorrando esta era pobre básicamente y entonces consiguió ganar el suficiente dinero como para la entrada de un piso estamos hablando de un piso de cincuenta mil euros compró su primer piso y a partir de ese primer piso empezó a tener de cash flow trescientos euros al mes ahora tiene más de quince pisos eso es un ejemplo de ahorradora y es un ejemplo de tesón y es un ejemplo de esfuerzo y en su caso es verdad que estuvo dos años privada de ningún tipo de ocio pero ahora tiene ese ocio multiplicado por cien entonces claro una vez más la gente quiere el esfuerzo no quiere el resultado pero no quiere el esfuerzo hábito constancia disciplina así en total entonces pero esto no nos lo han enseñado en el colegio no nos enseñan el youtuber una vez más el tiktok el instagramer que sale ahí con el edificio que yo muchas veces digo pero no os deis cuenta que el edificio no es suyo que se ha ido a dubai a grabarlo pero estáis idiotas pero hay así así de perfiles yo cuando veo mira cuando veo un curso de lo que sea me da igual no voy a entrar en detalles y veo que se ha grabado con un edificio con un lamborghini con un cochazo y tal digo este es un gilipollas y fuera y lo quito no digo que no lo haya grabado no digo que no sea un tío muy listo ojo pero digo que es un gilipollas porque me parece que están mandando un mensaje tan superfluo a la gente y sobre todo hace mucho daño a los chavales jóvenes porque que le estás diciendo haz mi curso haz mi rollo mira como molo y la pasta que gano y yo creo que eso no es lo que hay que enseñar a la gente lo que hay que enseñar a la gente es oye mira como me esfuerzo ¿vale? y he conseguido esto pero no me enseñes el supercoche yo creo que por ahí no van los tiros igual es que me estoy volviendo mayor pero es que yo lo veo clarísimo ese concepto que dice si lo que te causa dolor a corto plazo te va a producir placer a largo plazo y lo que te causa placer a corto plazo te va a producir dolor a largo plazo es decir hay que pagar para conseguir las cosas que quieres porque no te las van a dar totalmente pero mira yo por ejemplo cuando hablo de los hábitos digo que un hábito tiene dos fases construcción y mantenimiento claro construcción poco beneficio mucho sacrificio mantenimiento mucho beneficio y poco sacrificio es decir cuesta mucho cambiar un hábito ahora una vez que lo tienes lo tienes en piloto automático claro todo el mundo querría tenerlo ya en piloto automático pero lamentablemente no lo tenemos en piloto automático aquí es lo mismo que acabas de decir tú esto es oye ponte a picar piedra pim pam pim pam pim pam y llega un momento que tienes tu palacio hecho sí y cuando a una persona le cuesta el hábito de ahorrar yo siempre le suelo recomendar el automatizarlo hazlo fácil automatiza transferencia de X dinero cada mes en cuanto cobres directamente que se vayan a cuenta de ahorro de inversión y como ya no lo ves ya no tienes ni siquiera que pensar das la orden esto es lo de los hábitos una vez más volvemos a los hábitos ponte lo fácil yo le digo a la gente cuando vayas a salir a correr no apuntes en la gente a salir a correr porque ya lo ves y te da pereza lo que tienes que poner es ponerse las zapatillas tú te levantas te pones las zapatillas te pones el pantalón de deporte y cuando te quieres dar cuenta estás en la bici dando pedaladas y cuando ya estás caliente te pones a hacer pesas y cuando ya estás caliente te pones a correr un kilómetro pero ¿qué has hecho? te has puesto las zapatillas era lo fácil una vez que has arrancado luego ya es muy sencillo entonces ahí entra la automatización que dices tú perfecto oye ¿cuánto estoy ganando? da igual pongamos 1200 euros sueldo mínimo ¿vale? entonces ¿cuánto voy a dedicar? di una cantidad la que sea de 180 euros perfecto porque el resto va todo pues 180 entonces tú abres la cuenta ¿cuánto me queda la cuenta? pues no te puedes gastar más de lo que te queda ojos que no ven corazón que no sienten pero esos 180 han ido a tu ahorro ya está preahorrar efectivamente es el preahorro pero es que esto que es de sentido común parece mentira que haya que explicarlo una y otra vez una y otra vez una y otra vez hay una frase que a mí me encanta que es de los hermanos Hit que dice el conocimiento no cambia el comportamiento entonces tú le cuentas esto a la gente y la gente dice pero si ya me lo sé digo ya pero lo estás haciendo ¿a qué no lo estás haciendo? pues entonces el conocimiento no cambia el comportamiento lo que te dijes es hacerlo me pasa mucho yo tengo un curso de productividad y tengo 3000 alumnos entonces es muy gracioso porque hay dos tipos de alumnos está el típico que viene con ciertas carencias yo explico muchas cosas de salud de hábitos de fuerza voluntad pero hay una parte muy importante de tecnología que para mí es clave ¿por qué? porque estando ya prácticamente en cuarto del siglo XXI lo que no puedes hacer es renegarle la tecnología la tecnología tiene que dejar de ser tu enemigo para convertirse en tu aliada entonces hay mucha gente que me llega con 50, 60, 70 años tengo un alumno 89 años que se llama Ángel que es de Málaga y entonces llegan con una humildad absoluta y con una curiosidad increíble entonces te dicen ah mira que chulo anda esto se flipan con todo y luego está el típico listillo que hay un 2% que te llegan de sobraos yo soy súper experto no sé qué adivina quién es el que se rila el que menos aprovecha el curso el que se da contra la pared el primero el sobrado de hecho muchos me lo reconocen y me dicen jodio es increíble porque de repente he visto cosas que explicabas que he pensado esto me lo sé y he visto un montón de cosas que no sabía ¿por qué? porque vamos de sobrados y porque pensamos que lo sabemos todo sentido común el conocimiento no cabe en el comportamiento hay que repetir las cosas una y mil veces hasta que te entra pero ese es el mal que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad en líneas generales tanto en la parte económica como en la parte emocional como en la parte alimenticia porque también es un tema en el que podríamos entrar aunque aquí vamos a hablar más de dinero pero nos están dando muchas porquerías que comemos tranquilamente sin cuestionar tan siquiera fíjate se puede ligar todo con el ahorro y te voy a explicar cómo se puede ligar con el ahorro resulta que tú dices en mi caso yo tengo artritis artritis psoriasica podría hacerte 5 horas de podcast solamente hablando de esto pero básicamente yo voy receta metotresate corticoides una medicación fuerte sé que hay biológicos no quiero meterme en detalles de estos pero básicamente yo cambié la alimentación empecé a utilizar probióticos me quité metales pesados bueno ese es un proceso como de 10 años y ahora no tomo nada estoy diagnosticado artritis psoriasica y estoy curado por completo bueno no curado digamos que tengo esa inflamación que tenía en el intestino muy muy bajita y no me molesta en absoluto vale entonces qué ocurre que todo esto en parte me viene por la alimentación no es que me lo esté inventando hay mucha ciencia detrás de esto y por supuesto empíricamente me viene por la alimentación lo sé qué ocurre que tú dices no me puedo gastar x dinero entonces qué compras terminas comprando curiosamente la mierda es muy barata esto es así sí sí ese es el problema tú compras mierda ¿por qué? porque comprar comida real es caro y comerse un buen chuletón un buen pescado unas buenas verduras es caro es así entonces al final qué ocurre que enfermas ya que no sabes dónde te gastas todo el pastizal que te has ahorrado comprando mierda en médicos entonces al final volvemos otra vez al largo plazo y al corto plazo a la cigarra y a la hormiga resulta que todo lo que te has ahorrado te lo gastas y hay una frase del Dalai Lama que es maravillosa que dice no entiendo al hombre blanco se pasa toda la vida ganando dinero y en ese camino pierde la salud y después se gasta todo su dinero para recuperar la salud tú fíjate qué frase más maravillosa lo dice todo absolutamente tienes frases para todo escúchame pues mira te voy a explicar ¿cómo haces para absorber tanto conocimiento y quedártelo? o sea retenerlo esto está aquí quedártelo no porque lo compartes afortunadamente pero todo lo comparte lo explico en el prólogo de este libro en la intro explico cómo hago y de hecho hay una historia para todas estas frases que yo digo de vez en cuando hay un premio nobel que se llama Feynman de física que lo que hace él es que dice que si eres capaz de explicar algo para un niño de 10 años entonces tú mismo lo entiendes si no eres capaz de explicarlo es que no lo has entendido y después la repetición te crea esa memoria entonces hay uno de los capítulos que hablo de mi gran secreto mi gran secreto es que yo tengo un fichero de frases donde cada vez que alguien me dice una frase que me impacta que me llena que me resuena como dicen ahora lo de resonar es un concepto muy interesante que va en mi misma frecuencia mental pues de repente la apunto pero no vale con apuntarla hay que releerlas de vez en cuando y hay que decirlas porque cada vez que tú las dices lo dices de una manera activa y entonces se fija en tu cerebro por eso si yo he dicho la frase del Dalai Lama 500 veces la tengo fijada en mi cerebro y esto es muy importante porque forma parte de mis piezas de puzzle que hay en la cabeza para que yo las pueda soltar en cualquier momento y por ejemplo hay otra historia estoy acordando de historias hay otra historia que es el gran secreto para aprender está la venta en Amazon recordémoslo para aprender inglés por ejemplo un gran secreto que es tener un aprendizaje activo igual que yo os decía que hay que decir las frases el inglés es lo mismo no vale con ver una serie que está bien o con leer no dilo en voz alta repítelo sabes porque eso fija el concepto en tu cerebro esa es la clave por ahí la inteligencia artificial si va a tener terreno para servir de maestra y de bueno claro si 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 con el aprendizaje pero vamos a hacer un directo con la comunidad hablando de todo este tipo de cosas que yo no sé si cuando estén viendo esto que supongo que que se emita hemos hecho el directo o no pero que busquen en ahorradoras que lo busquen que lo bueno esto se estrena hoy 5 de julio vale cuando lo estarán viendo pues vamos a hacer un directo en el que a lo mejor ya lo hemos hecho no lo sé donde vamos a hablar de este tipo de cosas de cómo ahorrar tiempo y de cómo la inteligencia artificial nos ahorra mucho tiempo porque es verdad que siempre estamos hablando de ahorro de dinero 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 pero se nos olvida que hay mucho ahorro de tiempo y ese ahorro de tiempo vuelve a ser otra vez ahorro de dinero es que lo he liado lo he liado para que venga un directo la comunidad pueda sacar mucho partido tiene que ver con una semana de 8 días me lo llevo a casa si tiene que ver yo hago un curso de productividad que se llama el curso de tu vida entonces yo hago un digamos como una especie de intro que se llama la semana de 8 días donde ellos te ven ven cómo funcionas cómo eres tal y luego si les apetece pues compran el curso del curso de tu vida que realmente es el curso entonces yo me he ofrecido hacer un directo porque además es que me encanta el concepto de la comunidad que tenéis me encanta me parece apasionante y porque muchas de mis alumnas son mujeres y las mujeres son mucho más metódicas mucho más constantes mucho más trabajadoras ahí me encantan las mujeres como alumnas porque se las nota una pasión los tíos no los tíos somos como más testosterona lo queremos todo rápido la mujer no la mujer es como más tranquila más pasito a pasito tal por eso yo creo que tiene mucho sentido ahorradoras y no ahorradores en plural y además es que es que siempre me lo dicen hablamos de dinero y tal pero me escriben muchas veces oye y el tiempo es que no me da la vida la frase y veo tranquilas chicas que traigo amor sí pero a ver si puedo a ver si por lo menos les puedo apuntar también es un cambio de hábito ¿sabes? yo por ejemplo en el curso lo que digo es te voy a ahorrar si me haces caso una hora al día el resto de tu vida agárrate la promesa estela agárrate o sea que te quiero decir que decir esto es como muy sobrado vale pues es que yo sé que es más de una hora al día y no hace falta que hagas todo el curso con que ahorres con que cojas un 10% del curso fíjate que me estoy arriesgando aquí a dejar esto grabado se ahorra más de una hora al día tú no sabes la cantidad de gente que me dice bueno 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 como una hora al día es que me ahorro tres entonces para mí eso también es entra dentro de la independencia financiera porque al final estamos hablando de tiempo y el tiempo es dinero y si haces más con menos tienes más tiempo para pensar tienes más tiempo para ahorrar tienes más tiempo efectivamente es el concepto de wealthy que tienen los ingleses ¿no? ¿sabes? no es tanto el dinero de verdad físico material sino oye la riqueza en tu vida fíjate deberíamos empezar a hablar de la riqueza vital ¿no? es un concepto muy chulo ¿qué es para ti la riqueza vital? porque además sabéis que hay estudios que dicen que una persona que le toca la lotería y una que se queda tetrapléjica llegan a su línea base de felicidad es muy curioso ¿no? o sea tú eres pobre te toca la lotería subidón y luego llegas a tu línea base de felicidad donde estabas da igual pero si tienes un accidente y de repente tienes la desgracia de quedarte tetrapléjico parapléjico lo que sea tienes un bajón pero luego vuelves a tu línea base de felicidad entonces claro al final el dinero da la felicidad no pero la falta de dinero sí claro yo es que iba a meter esa cuña porque estamos preguntando en este programa en este episodio por la calle hemos preguntado a muchas personas si creen que el dinero da la felicidad o si la felicidad es la que te da más dinero después yo sé cuál qué respuesta vas a dar lo imagino es que es lo que te acabo de decir el dinero no da la felicidad pero la falta de dinero te da infelicidad hay un mínimo que tienes que tener y a partir de ahora a partir de ese momento el tener mucho dinero a mí me da o sea a mí me va bien económicamente no lo he negado nunca pero es que no me da igual los coches me da igual los barcos me da igual sabes pero también tengo amigos que tienen avión privado pero no por frivolidad que también los hay que lo tienen por frivolidad sino porque lo necesita porque gana tiempo es decir aquí hay una ecuación muy interesante que es cuánto vale tu tiempo y yo siempre digo que tu tiempo vale lo que ganas al año dividido en 1920 que es el gran número mágico apunten la fórmula apunten la fórmula señoras y señores ¿por qué? porque si tú ganas mucha pasta 1920 son más o menos las horas lectivas que hay en un año ¿vale? 8 horas 5 días a la semana 52 semanas ¿vale? ¿qué ocurre? que si tú ganas mucha pasta tu hora vale mucho dinero entonces a lo mejor te lo ahorras perfectamente yendo en un jet privado claro alguien que gana muy poco de repente dice pero ¿cómo voy a gastarme 6.000 euros en una hora de jet privado? está desproporcionada claro pero es que a lo mejor este señor gana no digo 6.000 es que a lo mejor gana 50.000 ¿vale? pues oye por lo que sea ¿vale? pues por supuesto que le compensa es como si tú de repente a un nivel más bajo dijeras no ¿cómo voy a coger el metro con lo que cuesta pudiendo ir andando? pues una vez más es cuestión de tiempo y dinero ahora dicho esto yo creo que llega un punto en el que ya el dinero no da la felicidad es más creo que da más infelicidad porque ya no solamente es gestionarlo es que hay una cosa que se llama envidia que es gratis y es infinita es que es otro temazo es otro temazo porque yo siempre digo el problema de la envidia es que es gratis e infinita entonces tú siempre tiendes a envidiar a alguien y el problema de todo esto es que puedes envidiarlo por dinero porque tiene una mujer más guapa que tú porque tiene unos hijos más felices porque saca mejores notas entonces claro la vida es una carrera contra ti mismo y en esto el dinero si te fijas solo en las cuestiones materiales es muy fácil que siempre quieras más y más y más la canción todos queremos más iba a decir que iba a cantar tres cosas ahí en la vida pensaba cántanos bueno lo de si vas a hacerle cantar tres no yo nunca canto por eso digo si ahora no le he cantado ha sido voluntario mira lo de tres cosas ahí en la vida eso fue otro email que conté ¿por qué? porque como la canción cuando yo utilizo un sistema de archivos mira esto esto me va a gustar a las ahorradoras del ordenador porque el problema es y cómo hacer los archivos pues yo tengo cuatro grandes carpetas la primera carpeta es salud dinero y amor que yo digo salud todo lo que tiene que ver con la salud y yo ahí meto pues todo el deporte salud análisis todo porque para mí es un pilar muy importante alimentación recetas eso es salud ¿vale? en segunda carpeta dinero dinero yo lo llamo trabajo pero en realidad es todo lo que tiene que ver con el trabajo con lo que te genera dinero entonces en esa carpeta de dinero que tengo pues tengo los pisos tengo las cosas del curro etcétera los cursos que hago ese tipo de cosas y luego está el amor el amor es el tercer gran pilar ahí puede estar toda la parte familiar todas las fotos todos los contactos todos los amigos todo lo que tiene que ver pero hay un cuarto pilar que no vais a adivinar ¿cuál es la cuarta carpeta? claro la cuarta carpeta impuestos no, no eso estaría en trabajo la cuarta carpeta para mí es el desarrollo personal que es ese gran pilar del que hemos hablado antes de la lectura entonces yo en desarrollo personal tengo todos los cursos que voy haciendo todos los libros que voy leyendo todas las frases que voy para mí ese pilar es básico y de hecho yo todos los días dedico un tiempo a ese pilar y el día que yo me acuesto y no he aprendido algo me acuesto jodido es como tiempo perdido hoy no he aprendido nada y por eso me encanta regalar cosas hoy por ejemplo cuando estoy en Avila dando una charla entonces viene el técnico a buscarme y dice vente que te acompaña el camerino y dice vamos a bajar para abajo y le digo eso es un pleonasmo y me dice ¿cómo? digo sí bajar para abajo es un pleonasmo subir para arriba es un pleonasmo y buenos días por la mañana es un pleonasmo es como que repites conceptos y tal y dice ay que palabra tan bonita digo pues te la regalo entonces yo necesito estar todo el rato adquiriendo conocimiento dando conocimiento y si a mí me enseñan algo eso va a mi carpeta de desarrollo personal un libro de desarrollo personal que tenga la mente el primero el primero la jornada laboral de cuatro horas semanales de Tim Ferriss coincidimos 100% me fascinó ese libro me gustan mucho los hermanos Heath por ejemplo me gusta mucho Malcolm Gladwell me gusta mucho Dan Ariely me gusta mucho mucha gente pero ese fue el primero que me impactó GTD The Getting Things Done el de Organízate con Eficacia de David Allen por ejemplo también me encantó pero si te dijera uno es ese porque si tú le quitas la parte una vez más americana de Haga Susté Rico ¿vale? todas esas pajas mentales que se hace Tim Ferriss que está muy bien por otra parte y te quedas con el resto el resto es un libro de productividad es un libro de trabajo en equipo es un libro de prioridades es un libro de delegación es un libro de marketing digital o sea es un librazo y obviamente le tienes que quitar el título que es como muy guau ya sabemos que no se puede trabajar cuatro horas semanales pero la premisa es muy interesante le ayuda a eliminar lo superfluo para mí lo primero de eso sí totalmente relegar y todo lo demás yo leí ese libro y me impactó mucho y aparte ahí empecé a hacer muchos cambios pero me gusta mucho Kiyosaki padre rico padre pobre me gusta sí que lo va a preguntar dinero también claro es que hay dos de las personas altamente COVID claro es que COVID es obligatorio es que es solamente millonario madre mía el otro día me compré un libro estaba en Escaray y había una librería de antiguo y cuando abrieron la librería es un pueblo como muy turístico de ahí de la Rioja y tal una librería aquí no va a funcionar bueno pues no sabes cómo funciona la librería y tienen libros antiguos entonces yo cuando llego allí veo libros antiguos es como me entra una emoción como de niño pequeño de y entonces tenía una edición primera edición del libro de Dale Carnegie de cómo hacer amigos influyen las personas me lo compré mira lo abro lo huelo digo claro de repente tengo una como un flashback como Ratatouille pensando ostras la cantidad de gente que habrá toqueteado este libro a quién habrá pertenecido quién habrá sacado enseñanzas de aquí o sea me fascina eso me fascina escúchame pues mi marido que se llama Miguel es perito tasador de libros antiguos imagínate toca los libros toda la historia en serio nada que ver con el mundo digital o sea fascinante va con guantes y cosas sí total ahí va pero bueno ¿qué me estás contando? está estudiando latín lo que hay que hacer es otro podcast escucha yo te iba a decir le proponemos que se venga para ello yo creo que sí el latín el latín es un temazo yo tengo un amigo que se llama Emilio del Río que cuando queráis lo podéis entrevistar yo corro con él es catedrático de latín y compañero lo sé porque leo tus emails mira es una delicia ir corriendo con él porque te va contando cosas de latín de mitología y luego todo eso lo aprovechas yo lo aprovecho para los emails para las historias pero es muy aprovechado en la vida porque no hemos cambiado tanto desde los romanos entonces cuando estudias latín intrínsecamente estudias la cultura latina la cultura griega la mitología en la mitología mucho que tiene que ver con inversión con miedos con excusas todo esto tiene que ver con los dioses entonces cuando tú aprendes cómo funcionaba la gente con los dioses cómo se apoyaban los dioses aprendes mucho del comportamiento humano entonces es muy interesante More no tenemos tiempo para más claro vente vente a comer un arrocito a castellón como Manuela García claro te esperamos en el hogar de ahorradora vente para ella te tengo muchas ganas de ir a Morella que nunca he estado vente este año es el sexenie son unas fiestas que son una vez cada 6 años y antes en la comida yo te he preguntado qué vas a hacer en agosto para proponerte este plan ostras apúntatelo venga me voy a apuntar los dientes largos me voy a apuntar la fecha exacta sí me he puesto los dientes largos una vez cada 6 años gastronomía festividades vente a mi pueblo cultura aprender cosas ya estás tardando claro oye muchas gracias chicos y nosotros muchísimas gracias habéis estado como en mi casa claro muchas gracias de corazón venga hasta ahora gracias More bueno pues ya estamos en la estación nos vamos para casa hoy nos vamos en un WeGo hemos conseguido un código de descuento qué raro sí sí en ahorradoras está publicado claro y estamos viajando por un precio muy barato porque es una compañía de bajo coste pero además con código de descuento así que doble ahorro mira cielo y tenemos el 25 o sea nos toca cielo ¿qué decía el referente? Madrid al cielo así que nos vamos para el cielo ¡Vamos! primera vez que venimos en un tren que tiene dos plantas ponerlo en el mismo ¿no? el coche 7 ¿qué pone? tiene un espacio para no hablar en el coche que sabes que es tan típico pesado que se pone al por teléfono Manolo que estoy en el WeGo pues no ya vas aquí y no molestas en aquí oye qué novedades es que pone eso que aquí descansa el equipaje y llegamos ya al final de este episodio ¿a qué conclusión has llegado tú sobre el debate que traíamos? ¿de dinero? ¿felicidad? ¿había que llegar a una conclusión? bueno sí va es verdad la primera es que he perdido me tocaba estar en ese lado de la batalla ¿y por qué? porque al final todos sabemos en el fondo aunque pensemos a veces es lo contrario equivocadamente que el dinero no da a la felicidad te puede ayudar pero no la da la felicidad tiene que estar dentro así que si la tienes dentro seguro que acabarás consiguiendo más dinero ¿cómo? ¿cómo? pero nosotros nosotros os vamos a ayudar a tener ese dinero a través de ahorradoras y en los próximos vídeos que vais a ver en este canal así que suscribíos y nos vemos en el siguiente adiós ahorradores y ahorradores dale like dale like chau chau